Desde la mesa de uno de sus restaurantes habló con Telemetro Domingo de Ovaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes de Panamá. Nos dijo que su preocupación regresa. Las cuentas vuelven a caer a consecuencia del toque de queda que les limita horas de funcionamiento. El día de ayer me llamó dos restaurantes que ya estaban al 50% y todo apunta que si esto continúa vamos otra vez a llegar a 30, 40% cuando ya estábamos casi el 75%. Nosotros primero fuimos al MinSA que es el que realmente tiene el sartén por el mango y de no darse esa reunión nosotros la próxima semana estaremos yendo a la presidencia de la república con una carta solicitándole una cita al presidente y que nos oiga. Con ello ha tenido que reducir mano de obra. Volvimos a mandar colaboradores a casa porque los restaurantes, en el 90% de los restaurantes inician operación a las 12 del día y hasta las 9 pues son 8 horas, 9 horas de trabajo, así que con un turno tenía suficiente. La Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas Arbit asegura que el sector se siente inestable porque lo que parecía nivelarse tomó un rumbo desfavorable. El mensaje fue directo al presidente de la república. Lo que está logrando es una pandemia económica que ya estamos cansados de que nos cierren, nos abran, nos cierren, nos abran y es algo inconstante que está pasando en el sector de bares y discotecas. De parte de Arbit Abdiel Celis, señor presidente, le hicimos llegar una carta porque queremos hablar con usted, señor presidente Nito Cortizo, queremos hablar con usted y conversar ya directamente con usted porque creo que usted ya es la persona que nosotros tenemos que dirigirnos. Así que hacemos un llamado a las autoridades a que se deje satanizar este sector, se busque las fiestas clandestinas, que es donde están los problemas, y que realmente sea allí en donde se busque castigar a aquellos que faltan. En la provincia de Chiriquí, hoy 11 de junio, se cumple un mes desde que se anunciaron las nuevas medidas de restricción dado el aumento de casos COVID positivo. Dueños de locales en Boquete lo resienten. Toque de queda día de la noche, cierre de comercio en 9 pm y domingo de cuarentena total. Este domingo es el quinto domingo de cuarentena total para la provincia de Chiriquí. A nosotros se nos prometió que solamente serían dos domingos y que se iba a revisar semanalmente las cifras para ir levantando el toque de queda y quitando la medida. Esto no ha sucedido. Tanto la Asociación de Restaurantes como Arbit esperan pronto un acercamiento con el presidente Cortizo y el ministro de Salud. No quieren formar parte de los locales que han cerrado sus puertas de manera definitiva. Taisha Nurse, Telemetro, reporta.